Cuando se puede ver que el LED es solo una vez flasho, puedes hacer la calibración de compás. Tratado el ancho de Redwood 2 Home. Y el LED está cerrado. El ancho de Redwood muestra el ruido para el copter. El ruido hacia adelante. Revolta con el ruido hacia adelante. El ruido hacia adelante. El ruido hacia adelante. El ruido hacia adelante. Y el ruido hacia adelante. El ruido hacia adelante. Y place el copter en la tierra. Y el LED está cerrado. El ruido hacia adelante. El ruido hacia adelante. El ruido hacia adelante. Gracias.